Ahora vámonos a las inmediaciones del Zócalo Capitalino, donde ya se han colocado vallas y se cerró el acceso vehicular en preparación para el último informe del presidente López Obrador el próximo domingo. Ahí está José Antonio García y nos informa José Antonio, buen día. Pascal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte efectivamente este domingo a las 10 de la mañana y te muestro los trabajos que se están realizando en estos momentos. Aquí en la zona del Zócalo, en frente al Palacio Nacional, exactamente a las afueras de la puerta principal, Puerta Mariana, que se han colocado estos templetes para colocar el equipo de sonido. Esta calle, que era el circuito Plaza de la Constitución, se ha quedado delimitada el paso porque se han colocado estas vallas de Popotillo, tanto de la zona de la banqueta del Palacio Nacional como en la explanada del Zócalo. Está abierto el paso peatonal hacia la zona de la calle de Moneda y hacia la zona de la Catedral Metropolitana. Y bueno, pues en el centro de la explanada se han colocado desde hoy por la mañana todas estas sillas en las que estarán participando aquí las personas invitadas al informe. Y bueno, pues están estos trabajos aquí por parte de la Secretaría de Obras aquí en el Zócalo. Pero también se está colocando el alumbrado conmemorativo para el 15 de septiembre y están los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad aquí en este sitio. Así es que bueno, pues así las cosas aquí en la zona del Zócalo, en los preparativos para el informe de gobierno, Pascal. Quizás sea el último mitin que encabece el presidente López Obrador, al menos ahí en el Zócalo. Yo sé que estará en la ceremonia del grito, pero bueno, eso propiamente no es un mitin. Esto sí, esto sí, esto que va a ocurrir el domingo, pues sí es un mitin, José Antonio. Sí, efectivamente. Y pues muy controlada aquí toda la situación desde el paso peatonal, tanto en la zona de 5 de mayo, en la calle de Madero, 16 de septiembre, en la zona de 20 de noviembre. Y bueno, pues aquí en este lugar que se han colocado también estas pantallas gigantes del lado de la zona de los edificios de gobierno. ¿Dónde va a estar el templete en esta ocasión? Según la orientación de las sillas, va a estar hacia Palacio Nacional. Por tal motivo, bueno, pues se están colocando estos enjambres, que así se conocen a este grupo de bocinas, que pues va a ser aquí la que se está instalando para este evento. Y pues nos imaginamos que el templete va a quedar en la zona central del Palacio Nacional, donde está esta estructura central, ahí estará colocado el templete por la orientación de las sillas que tenemos hacia este lugar. Bueno, pues ahí están los preparativos para este acto en el que el presidente López Obrador pues dará el mensaje de su sexto y último informe de gobierno. Y como le digo, como te digo, José Antonio, pues será su último meeting en Palacio, perdón, en el Zócalo Capitalino. Gracias, José Antonio. Un abrazo, hasta luego. ¡Gracias!